Como parte de la Feria Internacional del Libro Universitario, consejeros electorales de LOPLE participaron en un conversatorio en el que hablaron de la importancia del involucramiento de los jóvenes en el proceso electoral, a realizarse el próximo 6 de junio, siendo el consejero Roberto López quien inició la charla. Me parece que ello se da por sí solo porque la juventud ya tiene ese ímpetu, esa inquietud, el ánimo y sobre todo la capacidad para hacer la diferencia involucrándose en la vida democrática que reclama la entidad veracruzana. Me parece que por el contrario este espacio de reflexión debiera más bien estar enfocado a quienes por nuestra edad adulta ya formamos parte, querámoslo o no, de un sistema que no ha podido lograr, como es deseable y necesario además, desterrar prejuicios y abrirle la puerta a los jóvenes. La consejera María de Lourdes habló por su parte de la necesidad de involucrarse en los procesos electorales todos los ciudadanos, estudiantes universitarios o profesionistas en general y obreros. Propiciar todos aquellos canales de comunicación y mecanismos que tienen como objetivo precisamente pues resaltar cuál es la importancia de la participación no solo de los jóvenes o de los universitarios al momento de votar, sino de participar en otros mecanismos de participación ciudadana que podemos nosotros participar como sociedad e involucrarnos en los asuntos públicos de las o de nuestras comunidades, ya sea a través de la participación activa en los partidos políticos, en organizaciones de la sociedad civil, colectivos, en autoridades electorales o bien simplemente y muy importante como ciudadanos bien informados y como ciudadanos participativos. Por su parte la consejera presidenta de la juventud electoral, Carla Paola, destacó la importancia de participar de los jóvenes, en general y universitarios en especial. El grupo de edad que se identificó con mayor abstención correspondía justamente al nuestro, al de los jóvenes, donde poco más de la mitad de los jóvenes fue a votar. Es en este momento donde les pregunto a todos ustedes, ¿no les parece preocupante que el colectivo humano más grande de la población mexicana que podría tener la mayor representación en su gobierno esté tan rezagado? Que los jóvenes no participen en las actividades políticas o las actividades democráticas representa un riesgo enorme para todo México. Se desacó por el consejero electoral Quintín Antardo Vargantes Escandón que la relevancia de participar de los jóvenes estriba en que son una gran mayoría en la población y prácticamente ellos están haciendo democracia, pues en el hogar o en la escuela se toman decisiones y es donde participan externando su opinión, lo cual coincidió con los demás consejeros electorales ya expresados. Luis Antonio de Luna Ortega, RTV, más noticias.